Es una de las razas caninas más cotizadas, pero también una de las más maltratadas. Hablamos de los galgos, perros destinados a la caza. Nos han contado los responsables de algunas asociaciones en defensa de estos animales que cada semana se encuentran un ejemplar abandonado. Hacen verdaderas apuestas con los galgos. Me enteré que por la madre, Elena, los galgos los empleaban para cazar gatos. Hacen apuestas. Y luego son perros de caza también, ¿no? Son perros de caza, luego ganan mucho dinero con las crías de los galgos. Son algo que te puede costar 150.000, 200.000 pesetas. Un buen galgo, que entre ellos los tienen para parir y para montar. Por supuestísimo no ven la calle para nada. Se deshacen de ellos, ¿no? Sí, se deshacen y normalmente los ahorcan. No hay una tradición que se ahorca el galgo. Y sigue haciéndose. Lo que pasa es que ahora con las nuevas normativas hay gente que tiene miedo de que alguien se les chive. Entre ellos hay un petit comité que se callan, no se denuncian, pero siguen habiendo galgos ahorcados. Pero ahora parece que se van concienciando más y llaman a las perreras o los llevan ellos mismos a las perreras. Gracias. 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 Gracias.